En la ciudad de Carigua, el Frente Nacional de Bandas Rebeldes organiza y promueve el Festival Música para Todos, en donde participan más de 600 talentos jóvenes del Estado portuguesa. Estamos hoy acá en la eliminatoria regional del Festival Música para Todos, un festival que ocurre en 20 estados del país. Y bueno, hoy luego de cuatro eliminatorias, esta es la quinta que se hace en el Estado portuguesa en un laxo de tres meses. Estuvimos primero haciendo un censo, en el censo de los liceos encontramos 600 talentos dispuestos a ser, por supuesto, partícipes de este Festival Música para Todos. Tuvimos estar en municipios como Papelón, en Biscucuy, en municipios Hunda, Sucre, en Turén y ahora estamos cerrando en Acarigua, Araure. Hoy participarán representantes de los 14 municipios del Estado portuguesa y bueno, solamente uno a través de una votación directa del público, a través del voto, se seleccionará el representante portuguesa en el Festival Música para Todos. El festival se realiza gracias al apoyo del Ministerio Popular para la Juventud. Más que todo, nosotros hemos utilizado el Festival Música para Todos como una excusa para socializar, para sensualizar con los estudiantes e invitarlos a incorporarse a los procesos socioproductivos, procesos de socialización, de los procesos de aprendizaje que lleva a cabo el Frente Nacional de Bandas Rebeldes gracias a los Ministerios de la Juventud, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Educación. Música para Todos promueve la inclusión de aquellos talentos jóvenes en los procesos socioproductivos del país como una manera de fortalecer el proceso revolucionario.